de un artista en Miraflores. Según la víctima, las pérdidas del robo ascienden a 11.000 soles. Se convirtió en una víctima más de la delincuencia. Cristian Orna, un joven que se abre camino en el género urbano nacional, sufrió el robo de sus equipos de estudio musical y de otros objetos de valor cuando se encontraba fuera de su casa. Este hecho ocurrió en la calle Miguel Iglesias, en Miraflores. Mire cómo ocurrieron los hechos. La víctima sale de su casa al promediar las 7 de la noche, junto a otra persona. No pasan ni cinco minutos y entra en escena un hombre y una mujer que miran a todos lados. Se acercan a la puerta de la vivienda y tocan el timbre en reiteradas ocasiones. Tras confirmar que no hay nadie, otra mujer se suma al grupo. El hombre abre la reja y todos ingresan sin levantar sospecha para cometer sus fechorías. Un carro los esperaba en la puerta, hasta que los delincuentes, uno por uno, sale de la casa cargando los valiosos equipos. Bueno, tenía acá una pantalla de más o menos 30 pulgadas. Tenía lo más importante que era mi CPU, que es un CPU de marca Apple del año pasado, de última generación, la verdad. Y un teclado acá, una colección de gorras también muy, muy, más que nada sentimentalmente importante para mí. La firmaron, tenía gorras firmadas por artistas internacionales. Según Vinces, como lo conocen en el mundo artístico, el monto de lo robado en su estudio musical, además de algunas joyas y relojes, asciende los 11 mil soles. Al parecer, los ladrones tenían mapeado el inmueble, pues no se llevaron nada de la sala, sino que fueron directamente al estudio musical donde estaban los objetos valiosos. Por lo que me dijeron los peritos de criminalística, usualmente ahora la modalidad de los delincuentes es ir de frente a las habitaciones. Ya no ni siquiera se percantan por venir acá a la sala o al comedor, entonces hay que tener con mucho cuidado, hay que manejar eso. No sospecho por ahora porque esto todo ha sido súper rápido. Según la víctima, los delincuentes tuvieron cerca de media hora para llevarse todo, pese a que su casa cuenta con un avanzado sistema de seguridad que no pudo evitar el atraco. En verdad, nosotros pagamos ese servicio, estamos muy apenados, la verdad, y muy molestos también porque confiamos en su seguridad y al final no llamaron, no hicieron nada. Cristian espera que la policía pueda identificar a los delincuentes que se han llevado sus herramientas de trabajo, fruto de su esfuerzo por años. Nos vamos en vivo con nuestro compañero Paolo Segarra porque hay una denuncia que es bastante...